¡Gracias! ¡Gracias a los picos! ¡El Cuadrero! ¡Cuadra al Cuadre! ¡El Lazo de Oro! ¡Cuadra a Rivera! ¡Y por acá, mirá nomás! ¡Ya está más que puesto! ¡El Cuadrero! ¡Con sus cinco sentidos más que activos! ¡Y si no, ya se los activamos! ¡Cuadra fuerte! ¡A ver, por allá! ¡Viene entrando Cuadra Rivera! ¡Viene entrando Cuadrero! ¡Suscríbete! 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 Que juega, se puede ver lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En trescientos treinta yardas, por Dios que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como foco pa'l recuerdo Cuadra de todo Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño piensa y piensa y cae en duda Que es alguien del más allá quien le mandó esta fortuna Ya no quiero echarle flores a este caballo bonito Pero si quieren jugarle no más que le echen un grito Su cuadra está en el desierto muy cerca de Pitiquito